Y a 95 años de la muerte de Zapata estamos aquí con las familias de morelenses y de zapatistas exigiendo y levantando la voz con la ley en la mano, manifestando a la opinión pública que si a nosotros los están haciendo esto, que tenemos una herencia zapatista, ¿qué espera la sociedad morelense si a nosotros no nos están cumplidos con esta ley? Total abandono. Entonces, ¿qué esperamos también toda la sociedad? ¿Oye, hubo alguna promesa por parte de este gobernador en campaña referente a este tema? No, no, no. Yo creo que hoy ahorita se está enterando de estos contratiempos de esta ley. Señoras que son hijas de firmantes del plan de hallazgo. Yo creo que lo que estamos exigiendo no estamos ocurriendo en nada ilegal. Y no quiero que se haya una molestia ni se politice ni se causa social. Simplemente lo que estamos exigiendo es un cumplimiento de una ley que ellos aprobaron. aprobaron el ejecutivo y el legislativo. Es lo único que queremos y puntualizar que el próximo jueves 10 de abril ya no queremos discursos oficialistas. Queremos realidades. ¿De cuánto es este beneficio que ustedes están pidiendo? ¿De cuánto es el beneficio? El beneficio son de 1.800 al mes. Entonces, no creo que sea tan... que les afecte la economía. ¿Tendría que ser retroactivo? Es un retroactivo desde el 2012. Pero lo que estamos exigiendo es una respuesta oficial del ejecutivo. Si nos van a pagar, no nos van a pagar. ¿Con años se etiqueta un presupuesto para ellos? Sí, hay un presupuesto de ganas y tantas de veteranos. Pero ese destino está etiquetado para las 18 viudas y veteranos. Pero con esta ley ya vienen más beneficiarios. Entonces, no se presupuesto en este año. ¿Cuántos son, hasta el momento, los que reciben este beneficio de ganas y de cuánto? Son de... son 18 viudas y un veterano reciben 500 pasos al mes. Entonces, con esta ley del cumplimiento, si será el cumplimiento, se va a nivelar a 1.800. Entonces, las autoridades desde muchos años, desde que murió Zapata, siempre se expanderan por el zapatismo. Y más que hay un gobierno de izquierda, yo lo que estamos exigiendo es congruencia. Congruencia hacia las... hacia esas... El motivo es en el marco del 95 aniversario luchoso del Zagüero General de la Zapatas. Estamos exigiendo una respuesta oficial ante el Ejecutivo. De la respuesta a la ley de beneficios, estímulos y recompensas de más de 310 familias moreneses de origen zapatista. Ya se cubrieron todos los procedimientos posibles para la obtención de los beneficios, de pensiones, seguro de vida, paz de marcha. Pero lo que queremos hoy en el Congreso es que haya un resolutivo, un mantenimiento ejecutivo. Porque las familias zapatistas lo que nos comentan y reclaman es que ya no quieren nominar a los oficialistas en el Ejecutivo. Ya quieren hechos a 95 años de la muerte, el próximo centenario de la muerte de Zapata. Queremos una respuesta ya concreta y hecha. Ya no queremos discursos oficialistas, ni queremos homenajes con discursos de jueces. No queremos decir lo que quieren y exigen las familias moreneses con origen zapatista. Es el cumplimiento de una ley. Estamos con la bien en la mano. Hace 100 años estábamos con el rifle en la mano, dependiendo de las redes sociales. Ahora ya no es con el rifle, ya son con las leyes. Los que necesitan los representantes, los zapatistas, hijos y nietos de los veteranos están exigiendo una ley que ellos no tenían contemplado. Subió del Congreso local desde 2011 hasta la fecha. Y eso es lo único que queremos, es una respuesta oficial ante el Congreso y ante el Congreso y el Departamento del Ejecutivo. Si se dicen zapatistas, que lo demuestran.